hola chicos qué tal año nuevo vídeo nuevo como sabéis me ha ausentado bastante del canal por razones personales por descansar por relajarme pero bueno año nuevo y aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo feliz año a todos eso para empezar y bueno quería empezar el año con hablando de un videojuego de la consola sony playstation la primera la que marcó un hito la que rompió esquemas y rompió el monopolio de sega y de nintendo esta primera consola como es maravillosa una máquina que nos ha traído a todos los jugadores pues muchas alegrías y muchos vídeos inolvidables y que fue la creadora de muchas sacas que hoy en día se mantienen como pilares de la industria del videojuego bueno vamos a apartar un poquito esta maravillosa consola y hoy os voy a hablar de un maravilloso fantástico juego de playstation este hair of darkness corazón de las tinieblas un videojuego que fue lanzado en 1998 tanto para playstation como para pc un juego heredero de los de los old world of odyssey y exodus porque tiene más o menos unas mecánicas parecidas y gráficamente también es parecido con unos gráficos muy detallistas y unos movimientos muy suaves y muy bien hechos y fue creado o diseñado por el gran programador eric chahi para mí un un genio de la programación de videojuegos y de diseño de videojuegos que fue el creador nada más y nada menos que uno de mis juegos favoritos de amiga que está en mi top 3 de juegos de comodores amiga que es el another world que lo creó prácticamente él solo menos la música todo lo demás lo hizo el another world que es un videojuego fantástico que el que no lo haya probado pues lo tienen un montón de plataformas está en super nintendo mega drive en amiga como digo en atari st bueno en un montón y nada entonces años después publicado por infrogames o infogames nunca sé decir bien el nombre de esta compañía pues sacado sacó este hair of darkness este juego como digo es heredero del de los hay por su sistema de juego de puzzle prácticamente en cada pantalla varias pantallas hay que hacer un puzzle para pasarlo también hay que tener habilidad y también hay momentos de desahogo disparando y matando enemigos pero todo muy milimétricamente diseñado para que podamos pasarlo pero nos cueste pasarlo como veis la carátula fantástica aquí vemos al protagonista andy y su perro whisky y aquí vemos a los seres de las tinieblas como veis intentando cargárselo yo tengo esta versión platino porque es la que la que compré en su día y bueno la verdad que en los juegos de playstation 1 no me molestan tanto las versiones platino porque lo único en lo único que se diferencia por lo menos a nivel de presentación de carátula es que la parte está de aquí debajo donde pone playstation está en plateado en gris plateado y las letras en negro y pone platino pero vamos en los juegos de primera hornada por ejemplo el hero of darkness cuando salió de primera nada pues esto era una franja negra con las letras en blanco que es lo que se llama black label sello lazo negro sello negro y después está la platino pero aquí no molesta tanto la carátula solamente está esta parte en plateado lo que sí molesta es los cds porque los seres platino son todo así con este formato tan austero plateado te ponen platino aquí y el nombre del juego y la verdad que eso sí es bastante feo para a mi parecer pero vamos que de lo que es juegos platino unos juegos de segundo lanzamiento más baratos como los hay en en gamecube como los hay en en xbox y en play 2 estos quizás son de los que mejor se lo montaron o mejor se ven a pesar de ser platino porque sólo tienen estas franjas porque vosotros veis los platino de de playstation 2 y son felísimos a achicar un montón la portada y dejan todos los demás plateados bueno ya en otro vídeo hablaré de las ediciones platino y ediciones de segunda segundo lanzamiento está de bajo costo porque tiene tela la cosa pero hoy vamos a hablar de el head of darkness como digo el maravilloso juego es una aventura de plataformas y de y de acción como si fuera una película porque la verdad que está muy bien realizado tiene muchas cinemáticas y es un juego la verdad muy agradable de jugar y de pasarse no es fácil pero se deja jugar y nada mejor para demostrar lo que con imágenes que vamos a ver a continuación mientras os hablo del juego bueno pues aquí tenemos el juego in situ el head of darkness como decía un juego para mí maravilloso todo un hallazgo en el catálogo de playstation uno de mis favoritos así que ya de antemano os lo recomiendo totalmente sobre todo si os gustó la saga de en playstation y os gustó el another world pues este juego es totalmente recomendable vamos a ver la historia va de un niño que se llama andy su perro whisky que van un día al parque a ver un eclipse de sol que va a ver ese día entonces van al parque allí con un montón de gente que va también para presenciar el eclipse y qué pasa que cuando el eclipse pues crea la oscuridad es un eclipse de sol pues ocurre un hecho sobrenatural y el perro de de andy whisky es absorbido por una especie de torbellino agujero conmigo como queráis llamarlo entonces andy corre a su casa y resulta que tiene una especie de estas casetas que no hacíamos nosotros de niños en un árbol y allí guarda sus inventos porque andy es un niño muy inteligente que crea inventos de lo más estrafalario y extraño por ejemplo tiene un coche volador que viaja en tres dimensiones ya me diré y este arma que veis en las imágenes con la que se enfrenta a los seres estos de la oscuridad entonces viaja al mundo este que es el mundo el mundo es una dimensión pues fantástica donde la oscuridad un malvado brujo siervo de la oscuridad porque está asolando allí a la a los seres que viven allí y estas son su su ejército son pues sombras que son por supuesto vulnerables a la luz y andy lleva el arma esta de luz con la que se enfrenta a estos seres como decía los movimientos son maravillosos como podéis observar fluidos suaves parece un dibujo animado y no es para menos porque detrás de este videojuego como dije antes está eric chahi un fenómeno que creó su leyenda con el another world que es una maravilla un juego que me pasado 20 mil veces y que me encanta me dejó en su día me dejó totalmente anonadado y ya os dije que está en mi top 3 de mejores juegos de amigas pues como veis creó un juego muy parecido en su desarrollo es así un desarrollo lateral con gráfico 2d lo que se llaman 2d prides pero muy bien definido muy bien con unos movimientos muy fluidos muy buenos y que sirven perfectamente para el desarrollo del juego el juego es de habilidad de plataforma de resolución de puzzles y también de acción como veis también cuando enfrentamos a las hordas de enemigos de las tinieblas y nuestra misión es avanzar por la aventura y rescatar a nuestro perro whisky que está prisionero de los seres estos de las tinieblas del malvado brujo y sus espirro pero llegar hasta allí no va a ser tan fácil porque como veis hay diferentes entornos y muchos enemigos por el camino no sólo los seres estos sombra o como se llamen sino también todo tipo de monstruos que nos harán la vida imposible y también encontraremos aliados como una especie de no sé ni cómo llamarlo parecido unos sormigueros con alas volador que se llama amigo nada más y nada menos que amigo bueno como dije en la presentación en cada pantalla prácticamente es un reto tenéis que saber cómo resolverla hay otras de tránsito como esta que sólo hay que seguir avanzando sin parar que esto recuerda mucho veis si si tenéis un momento de duda morir me recuerda mucho al inicio de another world cuando persigue aquel león oscuro que tenéis que correr todo el rato para poder pasarlo porque si no os mata igual que sucedió ahora mismo con la sombra aquella que va cruzando el puente de piedra cada pantalla es un reto y está muy bien hecho a veces tenéis que hacer cosas en unas pantallas para poder acceder a otras tenéis muchas veces que exprimir el coco porque no son tan fáciles de resolver los puzzles pero si podéis llegar a resolverlo con un poquito de habilidad de pensar de ver qué qué es lo que tenía en vuestra a vuestra disposición lo vais usando vaya haciendo esto lo otro y pensando de qué manera puede servir y veréis cómo encontrar la solución rápidamente eso sí luego las partes de habilidad pues tenéis que tener mucha habilidad y a veces hasta suerte gráficamente como veis pues una delicia los escenarios son de estos pre renderizados que muchas pantallas tienen movimientos lo cual da pues una imagen muy buena unos entornos así de esta manera pues siempre ayudan a crear una atmósfera de lo que estamos jugando de la historia que nos están contando y muchas veces fijaos aquí por ejemplo cómo se mueve todo esto esto es un full motion vídeo pero está súper bien integrado en la jugabilidad ya veis podéis avanzar por mil sitios escalando subiendo bajando muriendo porque moriréis 20.000 veces porque esto es de esos juegos que se llaman de prueba y error o sea vais morir y luego tenéis que pensar la manera de cómo no morir hacerlo de manera que no que no muráis aquí yo le di a saltar sin querer y otra vez al abismo pero bueno esto os pasará 20.000 veces lo bueno es que os respawnaré o reapareceréis cerca de la situación en la que moriste muchas veces a veces pues no tan cerca como os hubiera gustado pero bueno mientras ya sepáis lo que habéis hecho anteriormente pues se hace un camino de rosa pero eso sí siempre recordar que hay puzles realmente duros que tenéis que pensar qué hacer con esto hay unos una especie de semillas que las podéis empujar o las podía hacer crecer según lo que necesitéis y cuando las hacéis crecer os crean una especie de escalera con las ramas que tenés que saber dónde usarla y cómo usarla y eso está muy bien o sea tiene un montón de momentos la verdad muy buenos tanto de jugabilidad como de la historia que se están contando entre digamos capítulo y capítulo por llamarlo de alguna manera aparecerán pues imágenes de vídeo como ésta para seguiros contando la historia de lo que sucede yo aquí las voy a cortar un poco para que no por si acaso me tocan las narices con el copyright y todo esto pero sí para que veáis que que tiene que es como una película de animación y además está perfectamente doblado al castellano con unas voces muy buenas nada que ver con los cutre doblajes que nos traían en esta época exceptuando honrosas excepciones como el metal gear solid y poco más la mayoría de los juegos doblados al castellano estaban daban pena pues éste es de los mejores tengo que decirlo se nota que son dobladores profesionales y que que lo dan todo como si estuvieran doblando una película de animación para que un punto muy grande a favor de la versión española de este juego un juego que ya digo de por sí es maravilloso que os dará horas de diversión os maravillaréis con sus escenarios como aquí por ejemplo esto es precioso o sea estos bosques está todo decorado la verdad que eric chai diseñando videojuegos es un maestro yo no puedo más que decir alabanza cada vez que lo nombro porque es que no 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 se puede decir otra cosa de él es un fenómeno yo tengo me lo pasé me costó pero bueno me lo acabé pasando me cogí muchas perreras porque muchas se moría en el mismo sitio un montón de veces porque no sabía qué caras había que hacer hasta que después daba con ellos y son de estas veces que decir coño con lo fácil que era de ver lo que había que hacer y yo dándole mil vueltas pues sí en este juego eso pasa continuamente y eso es bueno porque los juegos que hacen trabajar aparte de las habilidades digamos con el mando hacen trabajar también la con la cabeza pues son de agradecer y este es de eso o sea estáis viendo una historia que parece de animación maravillosa está ahí con una jugando con unas mecánicas de juego muy buenas y muy bien exprimidas aunque muchas veces son ya os digo milimétricas y estáis teniendo una experiencia de juego fantástica este juego tiene rejugabilidad pues yo creo que sí pasado un tiempo a lo mejor querréis volver a a ver esta historia y a pasar los puzzles algunos se olvidarán como me pasó a mí porque yo este juego lo empecé a jugar y luego lo dejé un tiempo y volví otra vez y ya prácticamente no me acordaba ni donde lo había dejado pero luego ya me vino todo a la cabeza y fue una experiencia digo maravillosa pues como conclusión porque ya no sé qué más decir como conclusión decir que un juego con gráficos muy buenos excelentes salta a la vista unos movimientos fluidos unas animaciones dignas de de una película de animación la historia es buenísima muy buena también digna de una película de animación y pues para llevarlo a un videojuego pues premio para para el guionista la banda sonora también es muy buena los sonidos ambientales como veis también son de primera calidad y nada más que decir la movilidad es perfecta pensar resolver puzzles acción una maravilla este juego yo lo pondría una etiqueta de excelente y totalmente recomendable para los que quieran pues vivir experiencias diferentes que no sea el típico mata mata o que no sea la vida aventura o yo que sé o los deportivos este juego es una magnífica digamos vía de desahogo de todos esos juegos que jugamos diariamente por inercia pues si queréis algo diferente y de calidad excelsa aquí tenéis este head of darkness de eric chahi no puedo dejar de nombrarlo porque es un programador que me encanta y nada más yo creo que hasta aquí está bien este semi análisis como queráis llamarlo tampoco me extiendo mucho con el juego y simplemente volver a reiterar que os lo recomiendo y que si queréis ver una experiencia muy buena en el mundillo este de los videojuegos que nos gusta pues pillaros este eros darkness para playstation que os aseguro que lo pasaréis pipa nada más gente un saludo y hasta otra